Tengo el agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la cuarta transformación de la vida pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, secretaria de Gobernación. Y me ha ayudado mucho, 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 mucho. La estimo, ha sido leal, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país. Pero ahora, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho y va a estar como senadora. ¿Qué puedo decir sobre su trayectoria pública? La República es de lo mejor que puede haber, una mujer ejemplar, íntegra, honesta, con principios, con ideales. Entonces va al Senado de la República y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de secretario de Gobernación, a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita, Adán, venir a ayudarte para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces, Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación. Es para mí muy satisfactorio poder hacer este anuncio. ¿Cómo ven, señor? Bueno, señor presidente, yo quería hacerle patente mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Ahí en esa secretaría aprendí mucho, fueron tiempos intensos, porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país, con la cual, señor presidente, estoy comprometida y desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México. De verdad, solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que dispositó en mi persona para ser titular de esta secretaría. Y desde luego reconocerle, señor presidente, que usted es un hombre verdaderamente íntegro, honesto, bueno, de justicia social y haber trabajado con usted. Ha sido un privilegio. Vamos a seguir juntos, juntos en el proyecto. Yo sé. Ahora, pues antes que nada decir que le agradezco mucho, señor presidente, y me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación. Es un compromiso que acepto. Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones y la aprueba a la Cámara de Diputados de incorporarme en el trabajo. Pues muy bien, esa es la información. Un saludo a todas y a todas. Gracias.